Personas que se dedican a estafar y a robar a la gente se dieron la maña de conseguir los datos de mi tarjeta de crédito e hicieron compras desde otro país. Por un momento definitivamente me sentí que había sido robado y que iba a ser imposible recuperar ese dinero y que por consiguiente ser yo el responsable de asumir esa compra ante la entidad bancaria. En este vídeo les voy a contar cómo me enteré de dicha compra y qué tuve que hacer para poder reversar esa transacción. Aquí la historia. Era un día normal, yo me estaba levantando como a las 8 de la mañana. Normalmente yo lo que hago cuando me levanto en las mañanas es revisar los compromisos y qué correos electrónicos me han llegado. Precisamente fue ahí cuando me percaté de una notificación de Bancolombia donde me informaban una compra aparentemente hecha por mí, por mi tarjeta de crédito, a las 2 de la mañana en la página Amazon Canadá. Dicha compra por un valor de 88 dólares que aproximadamente en pesos colombianos era 310 mil pesos. En su momento no le presté mucha atención dado que pues es la primera vez que me pasa un suceso así. Lo primero que hice fue ir a la cuenta de Amazon para verificar si por algún motivo habían hecho una compra desde mi cuenta de Amazon sin haberme percatado. Muy curiosamente esta tarjeta de crédito no es de las físicas que yo tengo. Es una tarjeta virtual de Bancolombia en la cual sólo tengo acceso del número de la tarjeta, el CBB y la fecha de vencimiento sí dentro a la aplicación de Bancolombia. También muy curiosamente esa era la tarjeta que tenía afiliada a mi cuenta de Amazon. Cuenta de Amazon que casi no utilizaba y más allá de una compra que hice en su momento, no hice más compras jamás en mi vida. Dejando a un lado las predicciones y las coincidencias, seguimos hablando del correo y la notificación que me llegó por parte de Bancolombia. Una vez hecho las verificaciones en mi cuenta de Amazon, me empiezo a preocupar un poco y empiezo a entender de que lo que pasó fue que hicieron una compra con mi tarjeta y que no supe quién fue. Posteriormente lo que hice fue ir inmediatamente a la app de Bancolombia y poder confirmar con mis propios ojos que ese dinero sí salió de mi tarjeta de crédito. En los movimientos que aparecían de mi tarjeta de crédito pude cerciorarme de que definitivamente sí habían hecho una compra con mi tarjeta de crédito. Ya cerciorándome de todo eso definitivamente tenía que ir corriendo a la primera sucursal de Bancolombia para levantar una alerta. La asesora de la sucursal me dice de que ellos no pueden atender dicho requerimiento y que los encargados de atender ese requerimiento son los de la línea telefónica de Bancolombia. A lo que yo procedí inmediatamente llamar a la línea telefónica de Bancolombia para ver qué me decían. Me atiende una señora a la cual le explico la situación. De que han hecho una compra no autorizada por mí desde mi tarjeta de crédito a las 2 de la mañana por un valor de 88 dólares en la página de Amazon Canadá. Y que por favor yo le solicitaba la reversión de dicha compra una vez que yo no era el que había hecho esa compra y que la había hecho un tercero desconocido con intenciones de robar. La señora que me estaba atendiendo muy amable entendió mi caso y procedió a hacer una reclamación de dicha compra. Documento donde se explicaba de que yo como cliente estaba manifestando de que no había hecho esa compra. De que estaban intentando hacer una estafa con mi tarjeta de crédito. El horario en el cual fue realizada la compra y el valor de la compra. Inmediatamente lo que la asesora hizo fue por temas de seguridad cancelar dicha tarjeta de crédito y generarme la otra tarjeta de crédito con todo el disponible. No obstante la reclamación se hizo para que ellos como Bancolombia investigaran y pudiera cerciorarse de que esa compra efectivamente la había hecho un tercero y no la había hecho el propietario de la tarjeta de crédito. Para posteriormente darme una respuesta entre los 3 o 5 días hábiles de si sí o si no me iban a reembolsar ese dinero. Pasados los 5 días Bancolombia logra demostrar de que sí efectivamente la compra la había hecho un tercero y no la había hecho yo como propietario de la tarjeta. A lo cual reversan la transacción, reversan la compra, devuelven mi dinero a mi tarjeta de crédito y por lo tanto el producto que este estafador estaba comprando por Amazon Canadá no se efectuó exitosamente. Nunca realmente me había pasado esto, es primera vez que me pasa una cosa así. Decidí hacer este video para que ustedes pudieran darse cuenta de que definitivamente por mucho cuidado que nosotros tengamos con nuestras tarjetas de crédito siempre los estafadores están ahí inventando estrategias de cómo robar nuestros datos y poder así lograr su cometido. Una cosa que me di cuenta en este proceso es que es muy importante pero sumamente muy importante tener a la mano las notificaciones en nuestros correos electrónicos o en nuestros mensajes de texto donde ésta nos informe las compras, las transacciones, las transferencias que nosotros hagamos o en este caso para nosotros podernos dar cuenta de que están haciendo compras con nuestra tarjeta de crédito. Si yo no hubiera tenido estas alertas activadas en mi correo electrónico de mi tarjeta de crédito no me hubiera percatado de que habían hecho una compra. Ya para terminar les quiero preguntar si les ha pasado algo similar y en algún caso han robado de su tarjeta de crédito o de su cuenta de ahorro déjamelo acá en los comentarios, quiero conocer qué te pasó y qué respuesta te dio la entidad bancaria. No olviden suscribirse aquí en el botoncito de abajo y activar la campanita subo video de tarjetas de crédito, inversiones, noticias bancarias e historias así todas las semanas.